¿Quiere viajar y hacer plata a costa de Ecopetrol? Hoy en este manual de la maña le voy a enseñar cómo mamarle gallo a la inflación, al alza de precios y a la recesión y de paso pasar muy bueno. Sí que sí, hoy todos nos vamos a volver ricos amañando licitaciones en Ecopetrol. Para lograrlo debemos seguir los pasos de dos personas muy importantes. Clave que se acuerde de estos nombres. Carlos Hernando Becerra, coordinador de producción de Ecopetrol y Marta Rincón, vicepresidenta de ventas y operación de Sonoma. Acuérdese de ese nombre. Charles y Marta. Ahora usted se preguntará ¿y qué es Sonoma? Sonoma es una empresa dedicada a actividades de apoyo en la industria de los hidrocarburos. Carlos Becerra y Marta Rincón, Charlie y Marta, con solo tres pasos van a demostrarnos que la verdadera amistad no solo es incondicional, sino que nos ayuda a conseguir millonarios contratos con una petrolera estatal. Rimó ¿no? El poema de la maña. Paso 1. Entréguenle a su amistad información de la competencia. Aunque Carlos Becerra es funcionario de Ecopetrol y en principio debe ser imparcial, va a compartir información de otras compañías con Marta Rincón. O sea, la vicepresidenta de Sonoma va a estar al tanto de tecnología y productos que tiene la competencia. ¿Cómo así, me entendí? Pues no pusiste atención, hermano. El de Ecopetrol le manda a la señora de Sonoma productos de la competencia con la que compite Sonoma. ¿Para quién? Miren, no me quede, eso está muy chévere, tinta. Y usted me va a decir... Vago, pero ¿cómo sabe? No me cree. Pille, le muestro. En febrero de 2022, desde su cuenta de correo de Ecopetrol, Becerra se comunicó con Rincón, a su cuenta de correo personal, y le mandó información que había recibido el presidente de Heavy Oil Solutions, Hoss, una empresa de la industria. Competencia de Sonoma. El correo incluía información sobre productos que Hoss ofrecía. Rincón. Ni corta ni perezosa. Reenvió ese correo a otros directivos de Sonoma. ¿Qué ganaba ella con ella? Mi PES, pues para enterarse de la competencia que tenía y ellos a hacer más o menos lo mismo. Hay registros de correos, desde enero de 2013, en los que Becerra le remite información de otras empresas de la competencia a Sonoma, a Marta Rincón. Martuchis. En esos correos se pueden identificar tablas de precios, presentaciones de PowerPoint y evaluaciones de eficiencia. Paso 2. ¿Qué es una amistad sin viajes y experiencias? Viajes del mundo con sus amigos. Ahora que quitaron la visa, Reino Unido es un buen destino. Eso pensaron Becerra y Rincón. Charlie y Marta. Le voy a dar contexto. Ecopetrol va a expedir una orden de despacho para adquirir materiales por 847.613 dólares. Cerca de 3.720 millones de pesos. ¿Adivine quién era la empresa encargada de entregar esos materiales? Exactamente, Sonoma. Tres días después de expedir esa orden de despacho, coincidencialmente, por arte de magia, van a aparecer unos tiquetes que cubren el trayecto de vuelta Bogotá-Londres. ¿Adivine quiénes eran los pasajeros? Es correcto. Charlie y Marta. Casi 12 millones de pesos costó el chistecito. ¿Qué costó 12 millones de pesos? Los pasajes, mi perro ida y vuelta, yo por 100 lucas voy a Bucaramanga. Sí, puede ser que una flota de aquí a Bucaramanga se demore lo mismo que estos manes a Londres. Ya miramos, miremos de una vez. 10 horas y 10 minutos. Me demoro más o menos lo mismo yo en un copetran, vago. Lo que pasa es que ellos allá llegan a ver que el Big Ben, yo papi quiero piña. Daddy, I want pineapple. A los angloparlarte y tal. El número telefónico y el correo electrónico registrados en la compra eran, curiosamente, los de Marta Rincón. No me cree tampoco. Pille calidoso. Se supone que el viaje era para que Carlos Becerra visitara las instalaciones de Tendek, otra empresa de la industria con sede en Escocia. Conversaciones telefónicas conocidas por cambio demuestran que el viaje iba más allá. Habían planeado conocer castillos escoceses. Él me gusta viajar y es una especie de vacaciones para él. Pero la principal expectación de esta viaje es ir con la deca. El paseo 21, Aberdeen, con Carlos Becerra y Marta Rincón dirigidas por Sonoma. Tercer paso. Los chats. Pecerra y Rincón van a hablar constantemente y además van a incluir a otra gente en su círculo de amiguetes. Van a hablar de pendejadas, de temas diversos, como por ejemplo, amañar licitaciones, algo casual. ¿Casual? ¿Casual? ¿Cómo se dice? ¿Casual? Una vez más. ¿No me creen? Pille. Este es un chat de Marta Rincón con uno de sus contactos. Sí, claro, tenemos que organizar todo, que nada se nos escape. A ver cómo solucionamos el tema del comité de licitación, con quién puede hablar o ofrecer que nos ayude. En situación, creo que con Juliana. Ella conoce quién nos puede ayudar, pero sería para el próximo año. Ya nos cogió la tarde. Bueno, esperemos a ver cómo solucionamos todo. En ese orden de ideas, si quiere, para el próximo año sería licitación fresca. Marta, buenos días. ¿Qué tan cierto es que Isabel no nos puede ayudar más allá adentro? Logo de Lagartija, que es el mismo Ecopetrol. ¿Me preocupa qué va a pasar entonces con el proyecto? Marta responde. Hola Eduard, eso te cuento. O les da miedo. O no sé qué pasó, pero se están retirando. Creo que ofreciendo un poco más por el favor. De pronto se motive. Conversación de Marta Rincón con Don Fabián, a quien presuntamente le ayudó a mañar una licitación. Mentira, no. Don Fabián está p***o porque ya no le ayudó. Don Fabián, buena noche. No alcancé a contestar. Cuénteme. ¿Qué le pasó, señora Marta? Que en todo el día la llame y no ha recibido razón de usted. Ya va a llegar viernes y nada. Entonces necesito que me entregue el dinero suministrado y dejemos entonces los negocios así. Yo busco otro intermediario quien me colabore. Con eso porque tanta espera y no sale con absolutamente nada. De verdad, no quiero más negocios con usted. Ni una coma. Usted se me vendió igual que su equipo, de trabajo. Como gente seria y capaz de sacar la licitación a mi favor. Y por lo que veo, no hace absolutamente nada. Y mira lo que le responde Marta. No, se equivoca, Don Fabián. Solo que estoy preocupada por la situación, ya que no hemos podido conseguir quien nos colabore, ya que están muy estrictos con esas licitaciones. Conversación de Marta Rincón con un contacto llamado Luz Medio. Luz, con tanto problema no creo que volvamos a hacer esta clase de negocios. Lo veo difícil allá adentro. Nuevamente, el logo de Lagartija que es el de Ecopetrol. Ni hay quien ayude ya. Nos vamos a ir con las manos vacías. Y una ñapa. Un cuarto paso. Niéguelo todo. Niéguelo como becerra y como rincón cuando cambio los contactes. Todo lo que hemos estado manejando pues es transparente. De acuerdo. Tanto para Ecopetrol como para nosotros. Y por eso sería bueno reconocer a qué hace Sonoma. Sí. Y qué contratos tiene a nivel de Ecopetrol. ¿Por qué? Lo nombra en cabeza de una persona que es con la que menos hablo. Es que no, yo no los conozco. Yo me metí ahí el primer comentario. Que viva el amor. Jajaja. ¿Qué dice el amigo? Pero bueno, a diferencia de ellos, borre los chats, los correos electrónicos y los comentarios en Facebook. Y síguenos para más consejos de cómo hacer plata amañando licitaciones en Ecopetrol. Ecopetrol.